Y aquí estamos hablando constantemente de que hay una batalla por las partes. Si yo soy algo, es que soy doctora en comunicación. Y he hecho una investigación sobre el caso de comunicación de Juana Rivas que presenté en el Congreso de los Diputados. Y en ese estudio, el 99% de las noticias que se difundieron en el origen del caso Juana iban atacando de forma radical a Juana Rivas como madre. Reforzando estereotipos sobre mala madre, reforzando estereotipos constantemente de la víctima y negando realidades como de que había una denuncia previa que se había quedado guardada en un cajón, vulnerando el artículo 17 del Estatuto de la República. Bueno, yo, Ana, en ese caso, aparte de lo que dices... Entonces, eso que lo he trabajado yo, es innegable de que el 99% de las informaciones que se dieron del caso Juana Rivas fueron un ataque directo a Juana Rivas. También es innegable, Ana, que esta señora tenía una resolución judicial que no cumplió. Y eso no se puede negar. Eso es así. Bueno, pero dile eso a madres como Ángela González o dile eso a madres como la madre de Castellón de hace un par de días. No tuve yo esa sensación, eh, de que se estuviera contra Juana Rivas. ¿Te enseñó el informe? No, no, te quiero decir, es que incluso miembros del gobierno se manifestaron públicamente en apoyo de esta mujer y hubo una auténtica ola de solidaridad con la situación de esta mujer. Porque hubo una batalla en los medios de comunicación que fue injustificable. Y si decimos contra el maltrato, tolerancia cero, es contra el maltrato, tolerancia cero. Y tiene que haber una objetividad a la hora de cubrir este tipo de informaciones. Y le damos el juicio definitivamente en la mente. Exactamente, eso es lo que hay que hacer, no hacer el juicio. Eso es, dejemos a los jueces. Pero de forma constante se ha estado vulnerando los derechos de Juana Rivas como vicio. Bueno, y vamos adelante, que tenemos más días. Venga, vamos a ver.